Que venga, que pase el desgraciado Ahí está el mandarina de Clipset, que alce la mano, que salude Ahí está el mandarina de Clipset, otro clásico de oro El anillo, el anillo, el anillo Arriba, arriba, arriba La gente de Tazna Eso, vamos a irando Y eso para ti, en Clipset A ver dónde están los cerveceros Me levanten arriba Ahí están los saludos para Karen Justán Quiero regalarte este anillo, solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano, guardándome tu amor Quiero regalarte este anillo, solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano, guardándome tu amor Solo por tu amor, solo para ti, canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti Tú dejas las manos de arriba Mi huevo, mi huevo, mi huevo, huevo, huevo Para vos huevos, en Clipset No lo pierdas nunca este anillo, te lo hice con amor Quiero que lo lleves siempre en tu mano, guardándome mi amor No lo pierdas nunca este anillo, te lo hice con amor Quiero que lo lleves siempre en tu mano, guardándome mi amor Solo por tu amor, solo para ti Solo por tu amor, solo para ti Felicidades, felicidades, felicidades ¡Eso! 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 ¡Es Clipset! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Arriba la tapa! ¡Ahí van los saludos para Rosita, Willy Rojas, Judith ¡Yeddy, Nicola, Lucio! ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Arriba! 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 ¡Arriba la tapa! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Seguimos! Este tema, otro clásico de oro Que nunca pasa de moda ¡Eso sí! Le cantamos a la esposa ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, eh! Le cantamos a la enamorada ¡Eso también! Le cantamos a la pareja ¡Ay, dale! Le cantamos un poquito a la empleada ¡O más poquitito, así de chiquitito, eh! ¡La ladrona! ¡La ladrona! ¡La ladrona! ¡La ladrona! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y se! ¡Vamos! ¡Cuídonos en las manos! ¡Arriba! 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 ¡Se llevó todo, mi amor! ¡Más suerte! ¡Ya no puedo seguir así Pensando solo en ti Si tú robaste mi corazón Ya no juegues con mi amor ¡Súper! ¡Ya no juegues con mi amor! ¡Ya no juegues con mi amor! ¡No juegues con mi amor! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Quítate las manos arriba! ¡Me ajudo! ¡Arriba! ¡Esa mano arriba! ¡Eso es que suena! 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 Ya no puedo seguir así Pensando solo en ti Si tú robaste mi corazón Ya no puedes conmigo Ya no puedo seguir así Pensando que tú me amas Robaste mi corazón ¡Felicidades Ciudad Nueva! Maladona eres tú Una ladona mala mujer Robaste mi corazón Ya no puedes conmigo ¡No se escucha! Una ladona eres tú Una ladona mala mujer Robaste mi corazón Ya no puedo ir arriba a la mano ¡Eso! ¡Y dónde están las manos! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud! ¡Ría, jubia! ¡Eso! La ladona eres tú Una ladona mala mujer Tú robaste mi corazón Tú robaste mi corazón Ya no puedes conmigo ¡Bienvenidos! 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 ¡Una saluda! ¡Ahí está! Porfirio, Edgar, Freddy, Oscar ¡Bienvenidos! ¡Ey! 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 ¡Bienvenido! ¡Salud, salud! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡A la noca! ¡Bichara pasa! ¡Giovanna, muchas felicidades! A ver dónde está La pareja más alegre Levantamos las manos arriba Los que nunca se van a casar Ay, 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 eso está gravísimo Los que nunca se van a casar A ver que alce la mano Levantamos las manos No hay chino, seguimos buscando No hay, no hay El único soltero, ¿quién es? Que levante las manos arriba El único cholero, ¿quién es? El único mandarina Conscientemente que alce la mano Obediente ese don arro, ¿ah? ¿Y otro que dice? ¡Así! ¡Mómero! ¡Y donde salgan las manos arriba! ¡Duele! ¡Eso! ¡Cumbia! ¡Ey, ey, 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 eso! ¡Como saltando! ¡Dice! ¡Complica tu corazón! Y no te pongo a ti deseos Y no te pongo a ti deseos Y siempre estuve dolido ¡Complica tu corazón! ¡Complica tu corazón! Y no te pongo a ti deseos Y en lo que escucho De lo que escucho no hay razón Y así Siempre estuve al solito Y te pongo a te pongo a las ricas ¡Eso! ¡Va! 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 Este corazón malvido Siempre se enamora sin querer Y mi amor en tu olvida Este corazón malvido Siempre se enamora sin querer ¡Eso! ¡Y dónde salen las manos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Molete! ¡Eso sí! ¡La vida se te buquea! ¡Molete! 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 ¡Dice! ¡Emplica tu corazón! ¡Elléjate con ti deseos! ¡En lo que escucho no hay razón! ¡Y si! ¡Siempre estés dolido! ¡Emplica tu corazón! Y no te pongo a ti desde hoy Y no te escucho, no hay rato Y así siempre estoy metolito No deja de papas arriba, no deja más ¡Esta! ¡Y deje de la puerta! ¡Ah! 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 ¡Vamos más arriba! Todo ha sido partido En tu corazón bandido Siempre se enamora sin querer Tiene amor un flujo y vida Que se tiene difícil Este corazón bandido Siempre se enamora sin querer Tiene amor un flujo y vida Que se tiene difícil Arriba, no, no, no ¡Eso! ¿Dónde están las manitos? ¡Este sueño arriba con un rojo! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! 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 Y la palma, y la palma, y la palma arriba, arriba, arriba Seguimos Por cierto